Bueno, entonces, primero que todo, un saludo para todos, todas las personas que se han conectado hoy. Primero quisiera presentarme, mi nombre es Ingelena Valencia, soy la directora de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Icesi y quiero agradecerles por haberse conectado a este webinar que vamos a tener hoy que, como ven ahí, se llama Colombia y China, retos del nuevo paradigma de la gobernanza global. Que nos estará acompañando nuestro querido amigo, colega, el profe Vladimir Rubinsky, que es profesor del Departamento de Estudios Políticos de aquí en la Universidad de Icesi. Para hacer una breve introducción, queremos contarles que hemos elegido este tema porque sabemos que en la coyuntura es muy importante, como ustedes saben, el presidente actual, Gustavo Petro, ha tenido, digamos, una visita a China esta semana. Esto nos demuestra, digamos, un importante, digamos, apuesta de parte del Estado colombiano por estrechar las relaciones con China y nos invita a pensar, a visibilizar un poco el rol que está teniendo China en la gobernanza global. No solamente como un socio comercial de Colombia, que ha sido la manera como se ha presentado esta visita de Estado, sino sabemos que en términos de las relaciones nacionales y de los nuevos paradigmas de gobernanza global que se comienzan a dibujar, China comienza, se está configurando y consolidando como un poder estratégico en términos económicos, pero también políticos. Y ese, digamos, es el asunto, la pregunta, la inquietud que nos convoca hoy. Quisimos comenzar también por aquí porque queremos contarles que en nuestra maestría de gobierno y políticas públicas, esta problematización de la gobernanza, la posibilidad de combinar distintas escalas, que estemos aquí en Cali, pero que estemos pensando esas relaciones de Colombia y China, son algo estratégico. Entonces, estas son las razones por las que decidimos hacer este webinar el día de hoy. Nos está acompañando el profesor Blaymi Rubinsky, como les contaba, es un profesor, colega de nuestro departamento de estudios políticos, que ha trabajado profundamente estas relaciones que se están configurando entre Colombia y Asia, no solamente China, sino también la de MIR, por sus estudios doctorales, tiene una profunda relación con Japón. Y ha tenido, digamos, la posibilidad de compartirnos esta inquietud sobre la importancia que tiene estrechar estas relaciones entre Colombia y ese mundo del Asia-Pacífico. Entonces, profe Vladimir, te quiero dar las gracias por acompañarnos hoy. La idea es que podamos estar esta hora de conversación. Quiero invitarles a todos, todas, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, que las compartamos por chat. Yo voy a estar como pendiente un poco de las interacciones aquí por el chat. Y también quería contarles que al final quiero como comentarles un poquito más de la maestría, muy breve, y estaremos, yo creo que terminando sobre las 7, de pronto un poco antes, 7 de la noche. Entonces, muchas gracias a todos, todas quienes se conectaron. Y Blay, gracias a ti por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Inge, por esta introducción. Y mil gracias a todas y todos que nos están acompañando hoy para el tema que, como Inge estaba mencionando, me fascina durante muchos años ya, no solamente desde mis tiempos de estudios en Japón, sino también desde mi interés, incluso como estudiante de pregrado, todavía en el siglo XX. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es, por supuesto, una referencia al tema que aparece como el título de lo que es esta sesión hoy, pero también hablar un poco lo que desde mi punto de vista y desde mi conocimiento, ya estando bastante tiempo aquí en Colombia, ha sido de pronto algunos de, por un lado, algunos de las inquietudes claramente que hay en Colombia y que hay entre muchos y muchas personas que les interesan los temas de China y Colombia, en este caso en particular, pero creo un cierto, no tanto desconocimiento hoy en día, pero ciertas incertidumbres, si se puede hacer combinación de estas dos palabras, acerca de lo que es China, lo que representa China de hoy. Y por esto, yo realmente lo que quiero hacer es enfocarme en estos cinco grandes temas. Precisamente también voy a hacer algo bastante breve para poder tener luego el tiempo para preguntas y ojalá las respuestas hasta donde va mi experticia para poder responder a estas preguntas. Pero sí, me parece que lo importante hablar en el día de hoy, obviamente tenían como el contexto de la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, a la República Popular de China, pero estos son los temas que me parece que hay que discutir para poder entender realmente qué es lo que vivimos hoy como Colombia y qué es lo que vivimos hoy como Colombia, como parte de esta comunidad internacional que está pasando por las grandes incertidumbres, grandes cambios de las reglas de juego en la arena internacional. Entonces, en primer lugar, lo que a mí me gustaría aclarar y compartir mi punto de vista es de dónde proviene y hacia dónde va la China contemporánea, porque yo creo que una de las grandes dificultades iniciales es precisamente porque no tenemos, por lo menos aquí en esta parte del mundo, no tenemos muy claro qué es realmente la China contemporánea. Luego, claramente, como nos interesa el tema de la gobernanza global y podemos hablar si ya llegamos a poder caracterizar este nuevo paradigma de la gobernanza global, o todavía estamos en el proceso de la transición, pero nos interesa realmente acertarnos realmente qué es este paradigma viejo, qué es el paradigma presente y hacia dónde vamos en el futuro. Y en este todo el contexto, qué es el rol que está jugando China, cómo China mira realmente a los temas que tienen que ver con las reglas de juego de este orden internacional saliente que ya está desapareciendo y cada vez sí tenemos más evidencias que esto es un proceso que está pasando, pero realmente cómo es que China está viendo todo ese proceso, cuál es su posición. Luego, debemos que hablar un poco sobre el pasado, el presente de las relaciones colombo-chinas y hablando ya específicamente sobre los primeros resultados de la visita de Gustavo Petro a China, a mí me gustaría enfocar en un documento que me llamó mucho la atención, que fue publicado apenas yo creo que el día de ayer o hace dos días, que tiene que ver con el anuncio de la asociación estratégica entre Colombia y China, porque esto sí es un anuncio bastante importante, entonces me gustaría compartir con ustedes el análisis si realmente vamos a ver una, o estamos, somos testigos de la emergencia de esta asociación estratégica. Y por último, pero no menos importante, y allí sí me gustaría como abrir ciertos puentos, hacia ya la sesión de preguntas y respuestas, cuáles son, desde mi punto de vista, algunos de los retos y oportunidades de las relaciones colombo-chinas en el contexto del cambio global. Yo creo que no puedo ser diferente, sino hacer referencia para poder iniciar esta conversación a una frase que no necesariamente es tan cierta en términos verdaderos históricamente, que fue Confucia, pero a mi modo de ver, podemos hablar de Confucia como un referente por excelencia de qué es esta China tradicional, que todavía tiene mucho legado sobre la forma como estamos viendo la China, y esta frase que sea de Confucia o sea de algún otro personaje, pero básicamente marca muy bien cómo China de hoy, esta China con su legado de miles de años, de la historia, de la cultura, de la forma de ver las cosas dentro de China y fuera de China, realmente está mirando la tarea para poder formular y diseñar su política hacia otros países, y esto es el siguiente, hay que aprender del pasado, hay que observar el presente, y con base de estas dos cosas construir el futuro. Yo creo que es una frase que refleja muy bien lo que realmente está haciendo China en el día de hoy. Ahora, otro tema que me parece es esencial, antes de hablar realmente de dónde proviene, hacia dónde va la China contemporánea, es algo que en muchos casos... ¿Y tú por qué no soy de no hay? Perdón, yo creo que... Bueno, o sea, en muchos casos estamos teniendo en cuenta estas diferencias, pero a mí me gustaría subrayar la forma distinta en términos de la dimensión temporal que tiene China cuando está hablando de los cambios y las continuidades. Para nosotros, con una presidencia de cuatro años, estos cuatro años ya es bastante tiempo, pero piensas sobre la forma como los chinos están viendo el ritmo del tiempo, el flujo del tiempo, ¿sí? Es una foto que yo tomé en una ciudad, bueno, taiwanesa, Taiwán hace parte de China, claramente, y hay un lugar allí en la segunda, muy cerca, la segunda ciudad más grande de la isla de Taiwán, que se llama Gaoshun, y es una especie... No es... Obviamente podemos hacer como una comparación con Disneyland, ¿no? Disneylandia o Disney World, pero esto está dedicado todo a Buda, y podemos decir que es una especie de Budalandia. Hay varios lugares, hay varios salones, es una cosa enorme, muy, muy bonita, muy bien hecha allí, pero la dimensión realmente es excepcional. Pero en una de estas salas, lo que ustedes pueden observar aquí, hay un tablero, ¿no? Y este tablero, ¿qué es lo que dice? 92 años, 6 meses, 16 días, 11 horas y un minuto y 8 segundos. Y esto es un reloj, pues un tablero, perdón, que muestra cuánto tiempo se hace falta para que se abre esta sala. Pues nosotros podemos tener claramente un tablero que nos dice falta, no sé, tantos años hasta mundial de fútbol, ¿no? O hace falta para abrir algo, ¿no? No sé si podemos poner algo sobre el metro en Bogotá, pero en cualquier caso, yo creo que el mensaje es claro, la dimensión temporal en el caso de China es completamente diferente. Entonces, allí yo creo que es algo que en muchos casos no tenemos tan claro, ¿sí? Allá hablan de cientos de años, de 100 años, de 200 años, y cuando Xi Jinping, el líder de China actual, dice, bueno, vamos a resolver el problema de Taiwán para 2049, puede parecer mucho tiempo, pero para los chinos esto es la dimensión temporal que ellos están manejando. Esto es el segundo punto muy importante que a mí me gustaría subrayar si queremos entender esta China contemporánea. Por esta razón, si queremos entender de dónde proviene la China contemporánea, a mí me gustaría, sí, viajar hace 240 años hacia atrás. Y voy a hablar muy brevemente, pero para que podemos ver que esto es el punto de partida de estas grandes transformaciones que ocurren luego. Y esto es la embajada de un Lord inglés, Lord McCartney, que viene a China imperial en el año 1793. ¿Y qué es lo que quiere el Lord McCartney? Él quiere que China acepte las reglas de juego que los europeos comienzan a introducir en primer lugar como el sistema de relaciones internacionales con base de los entendimientos de esta soberanía estadounidense europea para que quieran que realmente China hace parte de este, en ese entonces, nuevo paradigma de la gobernanza global. Si podemos poner los términos que aparecen, los conceptos que aparecen en el título de esta charla de hoy. ¿Por qué China? China en ese entonces es la primera potencia económica del mundo. Realmente todo el mundo quiere a China. Es más o menos como hoy en día podemos decir Everybody loves China. Todo el mundo quiere a China. Pero China dice que no. Nosotros no queremos. ¿Cómo lo podemos entender? Y voy a decir algo que a veces explico a los estudiantes hacen clases, pero me parece que vale la pena traerlo aquí. Y esto es la diplomacia de regalos. Los británicos traen ciertos regalos al emperador de China. Aquí aparece námbar, aquí aparecen telas, aquí aparece marfil, aquí aparece un astrolabia, que básicamente es una especie de GPS de esos tiempos que se utilizaba para navegar y dan estos regalos al emperador de China. ¿Qué es lo que hace el emperador de China con todos estos regalos? Les devuelven casi todo. Él dice, no me interesa. El emperador de China claramente está leyendo perfectamente el mensaje que está detrás de estos regalos diplomáticos, porque marfil significa el alcance que tienen los ingleses. Esto no es un producto de Inglaterra propio, pero significa que Inglaterra tiene capacidad y tiene poder para poder acceder a estas tierras. Astrolabia claramente es el GPS de esa época, es una evidencia de la capacidad que tiene China, perdón, que tiene Inglaterra para poder navegar los mares. Las telas, se supone que los ingleses tienen que mostrar la ventaja tecnológica que tienen ellos sobre China, y lo mismo con ambas, las cosas que no hay en China, y China dice, no, me interesa. Entonces, esto yo creo que es una de las lecciones que todavía, 240 años después, siguen teniendo relevancia para China. ¿Cuál es? Realmente aprender de los errores que hacen pasado, porque ¿qué es lo que va a pasar luego, después? Sí, va a pasar la guerra entre los británicos y los chinos, entre los ingleses y los chinos. Una guerra para la cual China no estaba preparada, China estaba convencido que, como esto es la potencia número uno en ese entonces, todo el mundo quiere las cosas. China básicamente no tiene que preocuparse sobre los cambios que están ocurriendo más allá de sus fronteras. Y claramente, uno de los errores para China era, en primer lugar, la humilación por parte de las potencias europeas, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, realmente la cantidad de las víctimas, o las pérdidas, perdón, en los muertos, los heridos, los combatientes, aquí era muy desfavorable para el caso de China. Y rápidamente, China prácticamente durante el siglo XIX desaparece del mapa mundi como un actor relevante que tiene en su poder la capacidad y la oportunidad de tomar las decisiones sobre su política. Una de las famosas caricaturas de esa época es que China se quedó dividida como una pizza por las grandes potencias que ya comienzan a tomar decisión sobre qué hacer con China, qué hacer en el territorio chino. Y básicamente, nuevamente, esto es una lección que todavía los chinos aprenden muy bien. Yo vi recién un reportaje, yo creo que fue hecho por un canal, BBC, Televisión Inglesa, que estaba preguntando a los ingleses si ellos todavía acuerdan de las guerras de opio del siglo XIX con China, y 90% de los ingleses estuvieron diciendo, yo no tengo ni idea, esto es el pasado tan distante. Y en el mismo tiempo, cuando estuvieron preguntando a los chinos en China, estuvieron diciendo, por supuesto, es algo que nosotros recordamos, que todavía nos da cómo pensar qué es lo que estuvimos haciendo de manera equivocada en ese entonces, y esto es una lección que los chinos tienen muy presente. ¿Qué es lo que pasa luego? Para poder llegar ya a comenzar a explicar qué es la China contemporánea. Cuando cae la monarquía al inicio del siglo XX, lo que nosotros vamos a encontrar es el comienzo rápidamente de una guerra civil entre las fuerzas nacionalistas bajo el liderazgo de Chiang Kai-shei y las fuerzas comunistas bajo el liderazgo de Mao Zedong. Esta guerra civil va a terminar con la victoria de los comunistas bajo el liderazgo de Mao Zedong, y allí es donde aparece el problema de Taiwán, porque Chiang Kai-shei y Gomindang, las fuerzas nacionalistas de China, no van a desaparecer por completo, sino van a escapar a esta isla, Taiwán, que todavía mantiene esta idea, por lo menos la narrativa oficial de Taiwán, es que todavía representa esta China republicana, la República de China, esto es el nombre que sigue siendo el nombre oficial de Taiwán, y que se supone, desde su punto de vista, que esto es el poder legítimo. Para, obviamente, la República Popular de China, a partir de la victoria de China de Mao de 1949, ya la soberanía, la legitimidad del poder político pertenece a Beijing, pertenece a esta China continental, y como ya estoy mencionando al inicio de la conversación de ahora, para el año 2040 nuevo, se habla de la unificación de dos Chinas y Colombia apoya este proceso, como les voy a mostrar uno de los puntos, luego en la declaración sobre la asociación estratégica entre Colombia y China, un documento que fue aprobado durante esta visita del presidente Petro, pero tiene muchas referencias a este contexto histórico, porque es esencial entender la evolución política e histórica de China para poder realmente tener la idea qué es esta China contemporánea, con qué Colombia declara la asociación estratégica. Después de Mao, la segunda revolución china, así se llaman muchos expertos sobre China, es asociado claramente con el nombre de Deng Xiaoping, que se hizo muy famosa, yo creo que toda la idea de Deng, cómo transformar China para poder comenzar el proceso de la creación de esta riqueza, lo que es China de hoy, es la siguiente frase, no importa el color de gato, lo importante es que se puede cazar a los ratones, y esto abre una nueva era de la construcción de esta prosperidad china que no está manejada ya por dogmas del marxismo, sino que comienza a elaborar unas políticas públicas que están partiendo, que están teniendo como punto de partida esta idea de pragmatismo chino, que siempre yo creo que existía, pero básicamente lo que hace Deng es abrir este espacio para combinar un mercado, una economía de mercado, con el socialismo, con las características chinas, tal y como luego Xi Jinping va a hacer esto como el centro, el eje central de lo que es la China contemporánea. Trabajó sus éxitos enormes, pero podemos hablar hoy, si queremos entender esta China contemporánea, no esta China de Deng Xiaoping, la China de hoy es una China ya distinta, por eso nuevamente muchos de los expertos en el tema de China están hablando de la tercera revolución china que se asocia con el nombre de este señor, Xi Jinping. ¿En qué consiste esta revolución? Y esto va a ser las características de esta China contemporánea. Antes del fortalecimiento del poder de Xi Jinping, el proceso de liderazgo en China era colectivo. De hecho, el mismo Xi Jinping ha visitado Colombia en la calidad de vicepresidente y era una tradición en ese entonces que China tiene esta rotación de poder bajo otras reglas, claramente muy distintas a las reglas que existen en una democracia liberal, pero sí hubo una rotación de poder y los chinos siempre estuvieron mostrando el futuro líder porque ese futuro líder tenía el puesto del vicepresidente e incluso estaba haciendo las visitas, estaba relacionándose con los líderes mundiales tal y como fue en el caso de Colombia, por ejemplo. Entonces, antes el proceso de liderazgo era colectivo, pero hoy en día el liderazgo está concentrado en manos de Xi, en todos los aspectos más importantes de la vida política y de la economía de China y la mayoría de los aliados de Xi Jinping son, perdón, la mayor parte de los miembros del Politburo y el Comité Central del Partido Comunista, que es básicamente el órgano decisivo allá, son aliados de Xi. Se hizo muy famoso, incluso aquí en Colombia muchas personas conocen algo sobre las campañas de anticorrupción, pero a pesar que se presenta y la narrativa es que el partido y China contemporánea bajo liderazgo de Xi Jinping está luchando contra la corrupción en el partido, si uno da cuenta realmente cuáles son las personas que están perdiendo su poder político, que están encarcelados, son los enemigos políticos de Xi. Los aliados no caen en este realmente proceso y lo que declara luego Xi Jinping es el pensamiento sobre el socialismo con las características chinas en una nueva era, que no es una nueva interpretación del marxismo para nada, sino básicamente es una propuesta muy práctica, si quiere es una especie de un acuerdo que Xi propone a los chinos para poder seguir avanzando en el camino para construir esta China próspera, esta China que ya alcanza el nivel de la otra superpotencia en muchos sentidos que son Estados Unidos de América. ¿Cómo él propone hacer esto? Seguir fortalecer el papel del Partido Comunista Chino en la política sociedad económica. Otra vez, si ustedes van y leen los documentos del Partido Comunista China, yo creo que ni siquiera va a poder encontrar la palabra comunismo o no se declara como la meta para poder llegar a construir una sociedad comunista. No hay nada de esto, pero sí el Partido Comunista sigue siendo como este poder político que define los rumbos de la vida en China. Cada vez hay mayor presión sobre el sector privado. En el caso de Deng Xiaoping, en su momento, cuando se abre China para las inversiones extranjeras, cuando creen las primeras zonas especiales donde las empresas multinacionales comienzan a producir las mercancías, cuando el mundo por primera vez va a conocer que todas las cosas están hechas en China, made in China, básicamente ahora hay unas dinámicas diferentes. Hay una mayor presión sobre el sector privado y esto está acompañando con las restricciones sobre el acceso a los contenidos en Internet. El famoso, la gran muralla cibernética china, la soberanía cibernética, VPN cada vez son más difíciles para que sean operados, entonces China sí está ejerciendo un control. Hay control virtual y vigilancia sobre los ciudadanos chinos básicamente de manera constante. Los chinos, me dicen por ejemplo, algunos colegas, algunos amigos en China dicen, bueno, nosotros estamos ya acostumbrados que 24 horas, 7 días a la semana estamos vigilados por todo lado, pero básicamente eso también significa sobre la forma como el Estado chino está controlando a sus ciudadanos. Como ya estuve mencionando, hay mayor presión sobre el sector privado, hay fortalecimiento de las empresas estatales, asumiendo el rol de ellos en las campañas que buscan acelerar el desarrollo, el mayor peso a los representantes del partido que están vinculados a las empresas. Incluso las empresas privadas, normalmente hay un representante del Partido Comunista que está presente allí y obviamente hay mayor intención sobre los medios de información. El Partido Comunista China está ejerciendo este tipo de control. Ahora, esto es el China tal y como está por dentro. Si estamos hablando, ¿cuál es la proyección que China ahora está dando hacia el mundo más allá de sus fronteras? China ya se posiciona como un globalizer en chief, o sea, como el país que va desde ahí en adelante estar a cargo de los procesos globales, de los procesos de globalización. Y si cuando por primera vez hace unos años Xi Jinping anunció que China quiere ser el líder de este proceso, muchos se quedaron literalmente con la boca abierta porque el proceso tal y como lo estuvimos entendiendo ahora sobre la globalización siempre estaba asociado y sobre todo aquí en América Latina con los Estados Unidos, con este orden internacional liberal y ahora un país, una potencia, que claramente no es ninguna democracia liberal, pero se anuncia que quiere ser líder de este proceso. Pero desde la perspectiva China no hay ninguna contradicción en esta afirmación y esta apuesta que hace Beijing para el futuro del mundo porque dice que esto se puede realmente hacer la diferencia al modelo chino, fortalecer el control sobre el flujo de ideas, promover ciertos valores que China dice que deben ser considerados como universales, pero básicamente China ya sí se posiciona como un modelo y un referente para el resto del mundo, algo que China no estaba haciendo hace 10 o 20 años. Y otra vez, si nosotros vamos ahora a ver esta declaración sobre la asociación estratégica entre Colombia y China, vamos a encontrar la referencia explícita que China ya es un referente, es una alternativa a otros referentes que existían. Y simplemente para terminar esta parte de mi presentación acerca de qué es esta China contemporánea, simplemente menciono el sueño chino. Hay algunos otros puntos, luego más adelante podemos hablar de esto. Una de las cosas que no se puede negar claramente como uno de los avances que ha tenido esta China que ha llegado a otro nivel de prosperidad es poder eliminar la condición de la pobreza extrema, la miseria en que vivieron la gente, incluso hace unos 10, 15 años. Y yo recuerdo personalmente mi primera visita a Beijing en el invierno entre 1994 y 1995. Y uno ya veía contrastes claramente, hubo algunos edificios altos en Beijing, pero la parte, la mayor parte de la ciudad era realmente muy lamentable, la calidad de la vida era muy, muy baja, hubo muy pocos carros, muy pocos vehículos, era todavía rixos, la gente andando por la calle ofreciendo sus servicios de transporte, personal, bicicletas, y claramente apenas unos 20 años después la ciudad de Beijing es completamente diferente. Entonces, hay unos 700 millones de personas por lo menos que ya no viven en la condición de la pobreza extrema, sino están, tampoco son de la clase media todavía, debemos que estar muy claros con esto, pero básicamente ha mejorado su nivel de vida y tiene esperanza que por lo menos sus hijos pueden vivir aún mejor y esto es un gran logro. Pero un cobro o un precio de esto es también la creciente desigualdad en China de hoy, como ustedes pueden ver en esta gráfica. Cada vez es mayor desigualdad, yo creo que si vamos a ver los números de ahora van aún más amplios y esto para un Estado que declara realmente ser una alternativa al capitalismo tal y como existe en Estados Unidos en Europa, básicamente es un problema, tanto un problema político como un problema cuando China trata de decir, mira, yo soy diferente, me tomo como una referencia para poder hacer los cambios en sus propios modelos políticos y económicos y allí claramente una de las grandes enfermedades de nuestras ciudades que tienen que ver en desigualdad sí está presente en China también. Bueno, ahora, hablando de otro punto que les estuve anunciando al inicio, ¿cuál es este viejo paradigma de gobernanza mundial? Y nosotros podemos gastar muchas horas o más hablando realmente de los rasgos, pero a mí me gustaría destacar algo. En primer lugar, ¿qué tiene que ver con el rol central de las organizaciones multilaterales en el primer lugar la organización de las Naciones Unidas que fue creada en 1945 como resultado de que básicamente tres grandes potencias de esa época, la Unión Soviética que ya no existe, los Estados Unidos que sí existen y tratan de defender este orden internacional que se emerge después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos que han perdido mucho de su influencia y China aparece claramente como uno de estos cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero el discurso chino siempre es el siguiente frente de este legado histórico diciendo, bueno, esta China que estaba ocupando durante por allá unos tres décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el puesto del miembro permanente del Consejo de Seguridad era básicamente Taiwai. No era esta China, pero China tampoco. Recuerden, 92 años, sí, realmente la dimensión temporal. China no está de afán de acabar con todo de una vez. No, no tiene este afán. Lo que está haciendo China, si nosotros podemos ver y uno de los ejemplos que aquí está, por ejemplo, cuando estamos hablando de la membresía del Banco Mundial, China hace parte de estos arreglos. que quiere decir China hace parte de estos viejos paradigmas de la gobernanza mundial. Incluso está intentando aumentar su peso relativo en cuanto a la total contribución. Si aquí tenemos 2019, la situación puede ser un poco distinta ahora, pero sigue siendo presentada así. Mira el Fondo Monetario Internacional, las palabras prohibidas en algunos países de nuestras tierras, nuestras latitudes, pues Argentina, pensamos, las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, China hace parte de estos arreglos. Entonces, no debemos y no podemos decir que China rechaza categóricamente desde ahora este paradigma de la gobernanza mundial. Pero sí, China está moviéndose desde rule taker hacia rule maker. Está construyendo algo nuevo y las evidencias son claras. En primer lugar, podemos mencionar BRICS, que aparece realmente como un invento de una empresa de revoluciones de expertisa claramente financiera, pero ahora representa cada vez más una alternativa de los arreglos que nosotros asociamos con este viejo paradigma de gobernanza mundial. Lo mismo si nosotros estamos viendo de los préstamos. China es uno de los mayores prestamistas del mundo hoy en día. Mira en esta gráfica la deuda que los países deben a China realmente ya está superando en muchos aspectos el tema que tiene que ver la deuda tan criticado al Fondo Monetario Internacional, al Club de París de algunos otros. Entonces, son dos procesos en paralelo que están ocurriendo. Por un lado, si China hace parte de los arreglos tradicionales de esta gobernanza, de este paradigma de la gobernanza mundial tradicional, antiguo, si quiere vieja y poco por poco está fortaleciéndose siempre y cuando a China le conviene está fortaleciéndose fortaleciendo estos nuevos arreglos. Ahora, antes ya ir al tema de las relaciones específicas entre Colombia y China, no se puede no mencionar claramente el proyecto estrella lo que se asocia con esta nueva visión de China que es iniciativa de la franja y la ruta. Y si nosotros otra vez echamos un vestazo hacia el pasado, hacia el siglo XIX, no se puede evitar notar las similitudes entre la propuesta de esta iniciativa de la franja y la ruta con lo que estuvieron haciendo los británicos. Las prosperidades, la gran británica, el imperio británico en el siglo XIX era la potencia número uno, reemplazó, ¿sí? Recordamos el comienzo del siglo XVIII, China es la potencia económica número uno en el nivel global, pero los británicos reemplazan a China, ¿sí? En el siglo XIX y una de las razones centrales, claramente, es el control que tenía el imperio británico sobre las rutas por las cuales se estuvieron mandando las mercancías chinas, perdón, británicos. Entonces, los chinos quieren hacer algo parecido en este sentido, quieren realmente controlar, criar, construir las rutas que sirven para poder mover las mercancías chinas y también para poder traer las cosas que la economía china necesita. Es básicamente una de las claves para la visión china hacia ese nuevo paradigma de la gobernanza global donde China va a tener las rutas de acceso bajo su propio control. Claramente, no hay ningún secreto y se entiende perfectamente las intenciones de China, pero básicamente cuando uno habla sobre la ventaja que uno puede tener porque como un país que no tiene suficientes recursos para poder invertir en infraestructura, hay que tener en cuenta que detrás de esto no es el interés de los países que colaboran con esta iniciativa sino básicamente es el interés de China para poder realmente dominar los mercados en el futuro en este siglo XX. Ahora, XXI. Cuando nosotros estamos hablando de Colombia y China, no es la primera vez que Colombia busca un acercamiento con China, con Asia. Básicamente, podemos encontrar muchos, pues varios por lo menos casos anteriores donde los presidentes colombianos estuvieron buscando el acercamiento con China. Pero yo creo que el escenario hoy es realmente muy diferente, tanto por el hecho que aquí tenemos por primera vez un gobierno de la izquierda, presidente de la izquierda, pero también porque China hoy en día no es la misma China, incluso durante la visita del presidente anterior, Ewan Duque, que también estaba en China. Es una situación completamente diferente. Entonces, lo que nosotros podemos y debemos hacer es ver no solamente las importaciones de China hacia Colombia o lo que exporta Colombia hacia China, aunque claramente dentro de estos 12 acuerdos que fueron firmados en Beijing por el presidente Petro, nosotros podemos encontrar algunas cosas muy interesantes en términos de comercio del futuro, sino lo que a mí me gustaría ver es esta idea de la asociación estratégica colombiana porque esto sí puede ser algo completamente nuevo. Pero, ¿qué significa una asociación estratégica? También podemos encontrar varias definiciones de qué es una asociación estratégica, pero básicamente se trata de una relación de largo plazo, ¿sí? Es una cosa que hacen los estados cuando quieren declarar que no es que simplemente durante este gobierno, sino hacia el futuro, las relaciones que van a construir y que van a buscar fomentar estos países van a tener la continuidad, va a tener compatibilidad de los objetivos e intereses, va a traer los beneficios mutuos. En este sentido, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Hay muchos puntos, de hecho, hay más de 20, algunos son más rituales, más protocolarios en esta declaración, pero sí, a mí me llamó algunas cosas que realmente se ve por un lado como un reconocimiento que da Colombia a los intereses de China y otros que dan China a los intereses colombianos. Aquí podemos encontrar, en primer lugar, es algo que siempre China pide, es la idea de una sola China, el reconocimiento al gobierno de la República Popular China como el único gobierno legítimo que cada vez menos, obviamente, el espacio para Taiwán para poder operar allí. En el mismo tiempo, también es el reconocimiento por parte del gobierno chino de los temas de la urgencia internacional, pero yo creo que inclusión de este punto va más allá de la declaración de este carácter estratégico de las relaciones colombio-chino, pues habla del conflicto parecido en Israel, China muestra que está consciente de la preocupación que tiene en este caso el presidente colombiano sobre el tema. Pero más allá de estos primeros muestras del reconocimiento de los intereses particulares, conyunturales que tiene cada uno de estos países, aquí lo que nosotros podemos ver en esta parte es lo que les estuve mencionando antes, es un reconocimiento de que China ya constituye un referente alternativo para formas de organizar la política económica. Es un reconocimiento muy importante que puede tener también sus consecuencias luego y puede tener el impacto sobre el diseño de las políticas públicas en Colombia posiblemente. Luego lo que nosotros podemos encontrar es el apoyo para la idea, pues, perdón, para la política de paz total del gobierno de cambio, pero otra vez el contexto en que está hecho eso dice que China representa una especie de referente que puede realmente aportar para este proceso porque es una potencia diferente a muchos otros con que Colombia estaba colaborando hasta ahora para este tema. Lo que también aquí estamos viendo es la iniciativa de la franja y la ruta. Todavía yo no tengo más datos de lo que se conoce sobre estos planes que Colombia va a ser parte de la franja y la ruta, pero nuevamente lo que les estuve mencionando es la idea de que si bien puede obviamente servir a los intereses de Colombia para la mejora de la infraestructura que tiene que ver con las rutas de acceso, pero en la última es realmente ser parte de este paradigma por lo menos en esta dimensión que quiere construir China hacia el futuro, hacia lo que va a ser el siglo XXI. aquí simplemente menciono de hablar de ciertos puntos que claramente son estratégicos para el desarrollo tanto de Colombia como en las tendencias globales. Hay mucho énfasis en la economía digital, en los temas que tienen que ver con la inversión en este tipo de proyectos, pero lo que me llamó atención adicionalmente es este punto, porque esto sí es algo que puede traer unos cambios interesantes. Dice literalmente lo siguiente, ambas partes acordaron reforzar los intercambios, la cooperación en el ámbito de la seguridad, estrechar el intercambio de experiencia entre las fuerzas armadas y de policía y fomentar la cooperación en la capacidad de personal en la lucha contra la delincuencia de la humanidad de la transmisión. Teniendo en cuenta que lo que luego va a hacer el presidente Petro es visitar a Washington, claramente es un mensaje muy fuerte que está dirigido hacia Washington, que Colombia ya tiene una potencia que si bien no necesariamente alcanza el mismo poder militar que tiene los Estados Unidos, pero se puede servir como una especie de contrabalance, balancear estas relaciones que Colombia estaba construyendo durante tantas décadas en relaciones estrechamente vinculadas con Beijing. Bueno, yo quiero mover más rápido sobre estas diapositivas para que podamos tener el tiempo para preguntas y respuestas, pero terminando esta introducción, ¿qué es lo que a mí me gustaría destacar? No se puede negar, por supuesto, el rol de China en el nuevo paradigma de la gobernanza global. Lo que nosotros encontramos ahora es el protagonismo central China y cada vez más creciente reconocimiento por parte de los otros actores en la arena internacional de este protagonismo China. Es una conyuntura nueva, es un contexto nuevo, pero es algo que está realmente fortaleciendo el posicionamiento de China, lo que es atractivo para muchos países como Colombia porque está dando un reconocimiento a estas nuevas realidades, tanto en Colombia como en América Latina en un contexto de una creciente incertidumbre sobre cómo van a ser estas reglas de juego en la arena internacional. Aquí coinciden las agentes globales, regionales, locales, lo que no estuve mencionando aquí en la presentación, pero en esta declaración de asociación estratégica es una referencia explícita hacia los intereses de las regiones en Colombia que pueden fomentar sus relaciones directas con China. Es algo muy interesante, hay que ver si en un país tan centralizado como Colombia esto va a poder ocurrir, pero es interesante si va a ocurrir y yo creo que sí, efectivamente, frente de todo esto sigue siendo un problema, un desafío, es la falta de conocimiento sobre la naturaleza del régimen que existe en este momento en China. Yo creo que en muchos casos si bien China se reconoce como una alternativa, pero alternativa para qué, alternativa de qué, yo creo que aquí Inge, yo creo que la tarea nuestra como una institución de educación es poder ofrecer las oportunidades para poder llenar algunas brechas que todavía existen sobre el conocimiento de China. Yo termino aquí y espero sus preguntas. Muchas gracias. Dale, Vladi, muchas gracias por esta pues muy ilustradora presentación, muy amena, muy entretenida además con las imágenes que nos muestras y sobre todo creo que nos quedan muchas como muchas inquietudes, como muchas incertidumbres como bien lo mencionas tú. Por aquí nos ponen una pregunta en el chat que dice en mi experiencia en China aparte de las políticas que sacaron a muchas regiones de la pobreza en este país como en la región de Minshua no sé si pronuncio bien fue el desarrollo de la agricultura y las políticas de gobierno de invertir en la investigación una de ellas fue el desarrollo de la tecnología juncado el cual pude presenciar bueno es más como creo que como un comentario pero es evidente yo la estaba pensando un poco como normalmente en esas apuestas de reducción de pobreza la financiación es fundamental ¿no? y ahí pues quería preguntarte además digamos del sector tecnológico ¿hay algún otro que sea fundamental en digamos en estos como ítems que se utilizan para la financiación? Pienso un poco en el comparándolo en el caso de América Latina cuando esta primera oleada de gobiernos progresistas tienen esas discusiones con el extractivismo ¿no? que son muy muy polémicas pienso en digamos lo que pasó con Lula por ejemplo que muchos digamos de los presidentes de ese momento planteaban la necesidad de continuar políticas agresivas en el extractivismo para justamente poder financiar sus políticas de inversión social entonces además del sector como cibernético ¿qué otros sectores ves tú que juegan un rol clave ahí en esa reducción de pobreza como para conectar el comentario? Bueno yo creo que China básicamente encontró un modelo y un camino que tomó también su tiempo ¿no? Es otra vez no me canso enfatizar la necesidad de tener muy presentes las diferencias en cuanto la medición temporal que tenemos aquí en América Latina que tenemos en muchas potencias occidentales como realmente China se comenzó con las iniciativas de Deng Xiaoping que también en su momento pasó por una experiencia muy personal fue realmente víctima de las represiones por parte del gobierno de Mao en su momento sobrevivió esto pero viene con una idea realmente que hay que comenzar quitar estos dogmas estas ideologías cuando hay una posibilidad de poder avanzar China y China tiene una forma de pensar muy claro sobre las metas y básicamente bajo de un régimen muy particular que existe en China básicamente logra avanzar con esos resultados en este sentido yo no creo que la receta china como en algunos casos también la receta japonesa que también en este caso termina la segunda guerra mundial como un país con mucha pobreza yo recuerdo viendo en este caso hablando ya no de China de Japón pero viendo cómo era la ciudad de Hiroshima donde yo pasé siete años básicamente durante la década de 50 todavía la mayor parte de las calles ni siquiera era pavimentada la gente vivía en una pobreza vivía bajo tierra incluso en algunos catacombos allí en Hiroshima pero esto fue realmente la forma como el gobierno movilizó los recursos entonces aquí debemos que también preguntar más allá de algunas recetas que se puede apropiar realmente qué es lo que nosotros podemos hacer y en el caso de la prosperidad china es debemos que recordar que los primeros años la acumulación de la riqueza si podemos hablar de esto es básicamente tenía que ver con muchos sufrimientos con muchas limitaciones de la mano de obra incluso cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio si no me toque en el año 2001 tenía realmente unos beneficios de 10 años que durante 10 años incluso estando en la Organización Mundial de Comercio no tenía que cumplir con las exigencias o sea la gente trabajaba con la comida sin salario la gente no tenía seguridad social la gente básicamente no tenía pensiones no tenía seguridad médica y esto lo que estaba dando una ventaja comparada a China para poder comenzar a sacar la población de la pobreza pero en estos sacrificios realmente que mucha población no está dispuesta a hacer ahora está golpeando a China de hecho una de las cosas si estamos hablando de 700 millones de personas que ya no viven en la miseria pero hay una trampa la famosa trampa de la clase media que posiblemente también aplica para China para poder subir más adelante y ya hay que realmente tener muchas condiciones allí y China incluso comienza ahora a mover algunos de sus manufacturas a Vietnam y Vietnam encuentra en las mismas condiciones que China hace unos 20 o 30 años entonces yo creo que no es tanto el sector tecnológico como tal o ciertas ideas y ciertas cosas sino la forma de organizar este proceso en que no te escuchamos yo creo que ay perdón si estaba cerrado el micrófono estaba diciendo que muchas gracias a todos todas por las interacciones vamos a recoger las preguntas que están aquí nos preguntaban las voy a tratar de resumir para darle la palabra a Vladimir que hay una curiosidad en por qué si Estados Unidos está aquí en la región se busca una alternativa en China que si esto es algo particular del gobierno de Petro o si es algo que se está erigiendo naturalmente en ese contexto internacional hay otra por aquí que nos están hablando yo también lo pensé con Ercilia si bien los objetivos de desarrollo sostenible nos instan a ser inclusivos tenemos que ser muy cuidadosos en dejarnos permear por estas políticas globales llámense USA China Rusia la comunidad europea que son totalmente diferentes en nuestros cuidarios colectivos y una posible pregunta por acá ¿qué lugar podría tener una agenda interna basada en derechos con una alianza estratégica con un estado altamente criticado por las limitaciones de derechos y libertades esto incluso con el uso de la transformación digital para incrementar esas restricciones en nuestros conocimientos relacionamientos y reacciones ante las situaciones que se están viviendo a nivel global y finalmente ¿qué perspectiva ve frente a las sanciones que impone Estados Unidos frente a las negociaciones de China con AMSL y pensé que era AMLO pero no ¿y cómo afectará esto a la dinámica global? Bueno yo creo que sí hablando de China como una alternativa por supuesto China es una alternativa en todos los sentidos pero la pregunta yo creo ¿por qué China América Latina está buscando algo diferente a los Estados Unidos? tiene que ver con el hecho que no se puede negar que estas reglas de juego que estuvieron como está referente de cómo es correcto o incorrecto hacer las cosas en la arena internacional sobre todo después del fin de la guerra fría ya aparentemente no son válidos o por lo menos cada vez hay mayor cantidad de los actores internacionales tanto los estados como los actores que no necesariamente son estados se están viobleando y básicamente no está pasando nada con ellos los estados unidos ya no logran demostrar la capacidad que tenía antes para poder realmente servir si quiere como un policía internacional en la arena internacional ya cada vez hay una razón más visible de esta capacidad de los estados unidos y la consecuencia de esta situación de este escenario que la América Latina realmente está perdida en muchos sentidos hay mucha incertidumbre sobre el futuro qué es lo que va a pasar en el futuro y es completamente natural que se comience a mirar a unas alternativas y allá China aparece como una alternativa porque China es diferente porque China es distinta y nadie lo niega lo que nos falta es precisamente en muchos casos entender en qué consiste esta diferencia y si nos conviene o no nos conviene pero la alternativa de China es esta si estamos hablando de la política interna y si estamos hablando de esta asociación estratégica sí se declara por primera vez hasta donde yo puedo juzgar para Colombia es la primera vez que declara de manera abierta directa que China es una alternativa de la organización política económica social ahora una de las reglas centrales es una de las claves que pone China siempre cuando uno quiere colaborar con China o cuando China está acercándose a otros países que mira yo respeto la soberanía de otros países y yo les puedo otra vez dar una referencia histórica porque China esta China histórica esta China superpotencia del comienzo del siglo XIX básicamente no estaba mirando hacia afuera sino estaba mirando hacia por adentro lo que le interesaba a China es mantener el orden y dentro del imperio chino esto era la clave y así funcionaba durante muchos años entonces en este caso yo creo que la referencia que propone China es para poder construir estas relaciones que van a ser diferentes a las relaciones a los paradigmas que existían antes y diciendo mira yo propongo mi colaboración pero lo que ustedes hacen en su propio país es su propia preocupación yo no voy a meterme en estos temas pero en el mismo tiempo como les estuve mencionando ya comienzas narrativas de unos valores distintos compartidos pero todavía debemos que ver hacia dónde eso va la respuesta breve a esta pregunta compleja es que todavía no sabemos hay que ver hacia dónde va cómo van a evolucionar estas relaciones en cuanto a las sanciones los Estados Unidos intentan usar las sanciones todavía como una herramienta que les estaba funcionando antes y sin embargo yo creo que en el caso de China es una herramienta que va a tener mayor peso también para los Estados Unidos y a pesar que uno incluso uno de los puntos que uno a pesar de las diferencias de Trump y Biden uno de los puntos que sigue siendo muy parecido a la política de Trump en el gobierno de Biden es precisamente actuación hacia China los Estados Unidos están viendo China como el mayor rival el mayor competidor en este nuevo siglo XXI entonces yo creo que sí sí tenemos pues estamos sin luz pero no sé si me están escuchando sí te estamos escuchando la U para nuestro público la universidad hoy ha tenido algunos problemas tenemos tormenta aquí eléctrica yo te invitaría a cerrar si quieres pues como una reflexión de cierre yo les cuento un poquito lo de la maestría y cerramos para que terminemos la hora en la que perfecto sí a mí en primer lugar quiero nuevamente agradecer a Inge para dar esa oportunidad para hablar sobre el tema que me fascina que es China que es Asia el siglo XXI va a ser y está siendo ya el siglo muy diferente estamos viviendo los tiempos que nos da mucho miedo sí que nos da nos da mucha incertidumbre pero yo creo que precisamente la fortaleza de un programa como esta maestría es porque nosotros podemos ofrecer ciertos marcos podemos ofrecer algunas herramientas que nos permitan bajar esta incertidumbre acerca del presente del futuro y yo creo que el caso de China es uno de estos casos emblemáticos es un caso estrella si quiere que nos va a mostrar hacia dónde va este nuevo paradigma de la gobernanza mundial y cuál va a ser el mundo por allá en 10 y 15 años y realmente sí lo que Inge estaba diciendo estamos en Cali estamos en este espacio virtual pero Colombia realmente no es un actor aislado nunca se debe pensar de Colombia como un actor aislado realmente tenemos capacidad hay cosas que pasan nos afecta pero también somos conscientes de estas oportunidades y retos gracias dale muchas gracias por estar ahí yo cerraría diciéndoles dos cosas Vladimir acabo de decir estamos en Cali y Cali es la capital del pacífico estamos muy cerca al litoral pacífico a Buenaventura que es el puerto que nos conecta con ese mundo de Asia pacífico entonces sí quería decirles que tenemos que pensar nuestras relaciones con Asia pacífico regionalmente si ampliamos esa perspectiva lo podemos hacer y queremos invitarles sobre todo como lo decía Ola de Mira ahorita a que sigan nuestro programa esta es una maestría que queremos justamente problematizar esos asuntos de gobierno de la gobernanza global entonces les invito a quienes les interese a que consulten las redes la página web de la universidad o pueden buscar en google maestría gobierno políticas públicas y ceci es una muy buena oportunidad es un programa nuevo que quiere combinar el gobierno con las políticas públicas articulando lo local con lo global y finalmente decirles que muchas gracias a todos todas por ahí Johanna en bus nuestra asesora comercial dejó los datos para quienes les interese y bueno pues muchas gracias a todos todas por conectarse y ahí estamos abiertos siempre a recibirles aquí en la universidad y a recibir sus comentarios sus dudas inquietudes bueno ahí nuevamente Johanna dejó sus datos muchas gracias de verdad a todas las personas que se conectaron y hasta pronto muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias por conectarse hola profe sí 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 aquí estoy profe quería hacerte Aldo Aldo ¿todavía estás ahí conectadito? aquí estoy hola Aldo bueno te presento formalmente a la directora Ingelena por si tienes alguna duda alguna inquietud sobre el programa también podemos aprovechar este espacio mucho gusto hola Aldo ¿cómo estás? duda duda no tengo porque he estado muy interesado he estado leyendo acerca del programa y nos abre mucho el paradigma la doctora hablaba de que somos Cali la capital del pacífico ¿cierto? tenemos que mirar a futuro políticas públicas de Colombia que conlleven otra vez al federalismo para que el pacífico sea un estado y tenga alguna autonomía de desarrollo pero me he sentido muy feliz me gustó la charla y estoy muy feliz con el programa bueno ojalá Aldo ahí está toda la información en internet yo voy a dejar mi correo por acá si lo quieres anotar o puedes tomar los datos también de Johanna pues para decirte justamente nuestra maestría quiere pensarnos esto digamos de lo local y cómo se articula con escenarios globales nuestra maestría tiene como tres apuestas la de gobierno la de políticas públicas y justamente la de gobernanza que consiste en entender estas articulaciones de lo local con lo global pues para quienes están escuchando nuestra maestría de gobierno es una maestría nueva es virtual queremos que sea muy aplicada porque queremos dejarles a ustedes competencias justamente para incidir en la gestión de lo público en el gobierno en el análisis y sobre todo nos interesa dar competencias para enfrentar estos procesos de transformación política económica que estamos viviendo entonces pues muy invitados todos todas a que conozcan el programa lo encuentran como maestría gobierno políticas públicas y si quieren pues digamos una presentación más detallada me pueden escribir a mí o le pueden escribir a Johanna yo voy a dejar por aquí mi correo por si quieren me pueden escribir como yo asistí al webinar y estoy interesada en conocer el programa ¿listo? Listo profe muchas gracias yo también ya compartí ahí como mis datos y cualquier inquietud igualmente yo estaría ayudándoles con toda la parte de la inscripción bueno muchas gracias bueno salveo que se envíe hasta luego buenas noches las 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 el ¡Gracias!